Pues descubriendo a Hermana Furia. Y ahora, bueno, esta banda la hemos descubierto desde mayo. Yo los descubrí, bueno, yo os descubrí en La Resistencia. Violeta, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y luego dije, madre mía, pero este grupo, estas balas... Ya que hablaba, pues, el tema que acabamos de escuchar de las brujas de Salem, pues vamos a ser originales y vamos a poner el Rituais, ¿qué te parece? Un vengaje, ¿no? Por no abrir con el singuelaco. Ponme el Rituais, Silvia. Faltaré pedir perdón Ponme el que echa este nación De esta luna no lo soy Ardes de 10 séculos Mirando No voy a ponerlo en dos mails Aquella Rituais Cosas de las feridas que danza Debucharlos al final Ya en hoy te cae a luz Vamos a ir picando de este gran disco De este maleza, mala hierba Yuyo, planta arbense El monte, la planta indeseable ¿Por qué habéis llamado el disco así? ¿Por qué pues esta dentadura presidiendo su portada? Con un palo Pues a ver, el concepto de maleza es algo que nos gusta muchísimo La gente tiene una percepción muy negativa de la maleza Pero al fin y al cabo son unas plantas alucinantes Porque crecen donde no crece nada más Son capaces de brotar del cemento o del hormigón Son plantas súper resistentes Y no sé, tienen esa connotación así generalizada muy negativa Y no entendemos por qué, la verdad Me parecen unas plantas muy asombrosas, la verdad Asombroso es que, bueno Voy a compartir esta entrevista con mi amigo Álvaro Bravo Bado Que bueno, yo te conozco hace un montón de tiempos Álvaro, cuando era un chiquillín Cantaba en los Cirque los Death Correcto Antes de ser Cirque los Death Erais Hellstorm Ahí está, sí señor Y luego pues ¿A ti te suenan los Execution? Un grupo de Transmetal de aquí de Tarragona ¿A mí? Sí Pues creo que no Pues Bado tocó con ellos más de una década ¿Dónde más has tocado, tío? Bueno, en Anal Trash también Claro, pero todo siempre por aquí, por Tarragona Y eso, salir mucho tampoco No hemos tenido esa suerte Con Execution o algo, pero no Ahora en una banda de covers de Punk Y se llama Super Punk Y entiendo que a vosotras también os gusta bastante el Punk, ¿no? Con el disco que habéis sacado Sí, hombre, claro, claro Un mogollón Pues Un concierto de Super Punk seguro que os Seguro que os encanta Es un crisol de influencias Es de maleza Dice Spine Moss Madre mía Violeta Como te voy a hablar yo en inglés Bueno Spine Moss Promising Noise Stoner Rock Outfit From Fans For Vegaba Nirvana, Melvin, Fumanchu And L7 Hablando de las L7 ¿Qué referentes femeninos nos podríais destacar en mi rollo es el rock? Hombre Pues Muchísimos, la verdad Empezando por las clásicas O sea, las Riot Girls Kathleen Hanna Toda esta peña Bikini Kill Bikini Kill Te iba a decir yo, sí L7 John Depp DJ Harvey Pues yo que sé Brody Rail ¿No? Que es más Que es más contemporánea Pero la de los Miss Killers También es un claro referente Y bueno Y luego cualquier Casi cualquier Bueno, es que escuchamos música muy diversa ¿No? También podría decir Yo que sé Pues una Seria Cruz Una Nina Simone Tranquilamente Porque son peña Que nos ha influido mucho también Aunque no hagamos una música muy parecida Pero yo creo que la impronta está ahí ¿No? Y el clenquismo entre todos Sí, sí Claro Bueno, en los 24 minutos del Maleza No te aburres O sea, hay de todo No, 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 no No, 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 no Hablando de referentes Y mañana siendo 8 de marzo Bueno, tenemos el Joan Vollmer de fondo Que le dedicabais en vuestro primer disco El Human Flesh Y podemos poner Bessie ahora Que esta sí que era valiente Afroamericana en los años 40 Y recorriéndose Estados Unidos en una Harley ¿Cómo lo ves? Una bien brava, sí, señor ¿Vosotras creéis que el hecho de que seáis dos mujeres Que desprenden tanta fuerza y seguridad, naturalidad Y bueno, y sinceridad en general en lo que cantáis ¿Os convierte en ejemplos del feminismo de hoy en día, del siglo XXI? Hombre, pues no sé Supongo que solo tendría que juzgar, ¿no? Pues el resto de la peña O sea, no autoproclamar como referente de nada Pero sí que es cierto que, bueno Pues ya desde que empezamos Recibíamos una gran feedback de chavalas Que se nos acercaban y decían Jolín, es que gracias a vosotras me puse a tocar Ojo, es que yo nunca pensé Que se pudiese hacer esta caña Sin notillas, tal Entonces, sí que de cierta manera Pues vamos abriendo camino, ¿no? Y yo siempre que se habla de feminismo Y de todas estas cosas Yo siempre enseño a lo mismo punto Creo que es súper importante el tema de los referentes De tener a alguien sobre el que mirarte Y poder decir, ok, si lo están haciendo yo también puedo Es que un poco eso te iba a decir Mira, yo trabajo en un instituto De pedagogo, bueno, de psicopedagogo Y es que la realidad en los institutos en día es muy complicada Debido a las consecuencias del confinamiento Y las medidas restrictivas, etcétera Y muchos adolescentes se encuentran con una realidad Que les resulta imposible de afrontar emocionalmente Como comprenderás Entonces, ¿crees que vuestra música puede ayudarles A canalizar ciertas emociones Que no saben gestionar de forma adecuada? Hombre, sí, por supuesto que sí Yo creo que la música siempre es una respuesta a todo eso Bueno, que te voy a contar A mí me salvo la vida Y supongo que a muchos nolómanos Que nos estaban escuchando ahora Podrían, se reconocerían en esta afirmación O sea, creo que yo por eso Y tomo la suerte de dar clases de música Y bueno, yo es que veo cómo transforma A los niños y a los adultos también Porque doy a todas las edades Y la verdad es que Yo creo que tocar un instrumento Es algo que todo el mundo debería intentar Por lo menos una vez en la vida Porque es algo que, bueno, pues no sé Te transforma Es una forma de evadirte de la realidad Es una cosa súper constructiva Es una cosa con la que conoces a más gente Es una cosa que te permite Pues salir, ¿no? Un poco de su zona de confort Estoy totalmente de acuerdo Sí, sí, claro Además también he sido profesor de música O sea que también comparto Yo fíjate que desde que no toco Soy menos feliz Fíjate O sea, me falta ese punto en la vida Pero a ver Tú como psicopedagogo Y tú como música de éxito Bueno, de éxito mundial Porque las balas habéis tocado por todo el mundo O sea, os estamos viendo aquí Bueno, hemos puesto aquí unas imágenes En mis rollos del rock Os vemos con un templo japonés detrás Y con canguros incluso Pero yo que sé Habéis tocado Pues en la cuna del Stoner Habéis tocado Cuéntame Sí, la verdad es que Nos consideramos súper afortunadas Sí Todo empezó en Australia Me parece que fue Que, bueno Estamos en el Monkey Week En Sevilla Nos dio allí un promotor australiano Nos dijo que nos juntaba una gira Como nos va la marcha de camino a Australia Paramos en Japón Y nos dimos unos bolillos por allí Y luego, bueno Pues una vez allí en Australia Tocamos en un festival Súper chulo En el que estaba Brand Bjork tocando Que nos vio Y le volamos un huevo Entonces nos convenció a su manager Para que nos llevase al festival Que montaban ellos ahí En Josatrí En el desierto Y aquí nos fuimos Lógicamente Si te invita a Brand Bjork ¿A qué le vas a decir tú Que no a Brand Bjork? Algo, ¿sabes? Sí, sí, sí Y oye, ¿qué te iba a decir? Silvia, el singalaco Va, vamos a poner el Esta nos deja cuadros a todos Yo se la puse a mi hija Y dijo Esta sí Mola, mola, mola Agitar Esta que se oye así de fondico Es Noya Ninri Que ya me dirás tú Como contactasteis vosotras Con Naya Ninri Tenemos a la pontevedresa Violeta Mosquera La batería y voz de bala Que bueno, comparte Grupo con Anxella Baltar Y aquí tenéis bajo Aquí, bueno Aquí hay una triple colaboración femenina Está también Bonnie Buitrago De los Nashville Pussy Y quién más sabe Bueno, y la letra que es de una poeta De Lua Mosquetera Efectivamente, efectivamente Sí, señor Nada Para este disco Queríamos contar así Con colaboraciones y tal Y bueno, Bonnie Pues ahora tuvimos la suerte De conocerla Tocando en Australia Que tocaba en Nashville Pussy Luego cuando fuimos a California A tocar Ella se vino a varios bolos Hicimos muy buena amistad con ella Y bueno Y le propusimos hacer unas líneas Ahí abajo en algún tema Y por supuesto Aceptó encantadísima Y entonces pues Pues como no, ¿no? Unir fuerzas Que es algo que Que nos gusta mucho Lo de Najwa Pues tengo que decir Que fue Nath La que nos contactó a nosotras ¿Le molabais? Sí, sí Le molamos Sí, sí, sí Y nada Y estaba ahí en plan Que quería hacer algo con nosotras Quería hacer algo con nosotras Y nos llegó un bolo En jetazo Y luego tocamos con Rosalía Y con Carmen Boza Y... Hostia, buena combinación Bien, bien Interesante Y de ahí Ahí estuvo Dale que te pego Y al final pues obviamente Cuando dijimos Ah, pues cuando nos pongamos Con el disco nuevo Tranqui Que te llamamos Al final es cierto Que la pillamos Con todo el subidón De la caza papel Y mis habilidades Está variadísima Entonces al final Bueno, pues la colabo quedó Ahí en unos corillos Que bueno A mí me parecen lo más Pero es que yo soy muy fan De Najwa también Entonces cualquier cosa Que hiciera a mí Yo creo que me iba a volar Y ahí quedó Un combo Pues eso Con un mogollón De mujerazas Que admiramos Y que bueno Y que con algunas No teníamos Ni nuestros mejores sueños Pensamos que íbamos A acabar colaborando Con ellas, ¿no? Lua Mosquetera También es la Escritora de la letra Es una crack Es amiga nuestra Además Y bueno Teníamos ya ganas De ponerle música A algunos de sus Podemas Porque son todos Lo más Y cuando le dijimos Si nos acaba de agitar Dijo que de cabeza Que encantada Y eso fue Fue lo que salió Y más mujeres Porque la skater Es una adolescente Llamada Valentina Planes La que sale en el videoclip Y querías tú conectarlo Con la adolescencia ¿No? La letra a ti te parece Que va A mí sobre todo Por lo de la nariz horrible Pues me inspira Esa época de nuestra vida ¿No? De inseguridad Está muy guay Aparte bueno Valentina Es que es una crack Que vamos Yo no tengo duda Ninguna De que se va a comer Todo el panorama Del skate nacional En unos años Si ya se lo está comiendo ahora Pues imagínate Dale unos años Ahí va a estar Vamos La tía Es una crack ¿Vosotras diríais Que vuestras letras Suelen tener un componente Así como de viaje introspectivo De mensaje de crecimiento personal Como esta de agitar Que pues Lo de la nariz terrible Y todas estas cosas Que dicen como De destapar esas inseguridades Y de salir adelante Aceptándose a uno mismo ¿Dirías que estáis Sobre esa línea? Sí hombre Por supuesto A ver Todo lo que escribimos Casi todo es Autobiográfico ¿No? Aunque sean así Bueno pues no son No son cosas muy directas Pero sí Todo tiene un componente Por supuesto Al final yo creo que Todo artista ¿No? Entrega un poco De su causa En la obra Que crea Entonces sí Por supuesto que sí Claro Hay personas que Les atrapan mucho más Las letras Que la música O la energía Que se transmite Y de hecho Hay quien afirma Que la música en inglés O de gritos Como en vuestro caso Pues a lo mejor No le gusta Porque no la entiende Al igual que hay quien Por el contrario No ha leído nunca Una letra de las canciones Que más le gustan Y las ame Las canta a grito Pelaos Sin saber lo que dicen ¿Vosotras a qué le dais Más peso? ¿A las letras? ¿O a la energía Que queréis transmitir A la hora de cantarlas? A ver Yo la verdad Si yo te contesto A esta pregunta Te diría que yo A la energía siempre A Ansela Probablemente te diría Que a las letras Para Ansela Las letras son súper importantes De hecho nosotros Tuvimos ahí Ese pequeño cambio ¿No? Porque al principio Hacíamos música en inglés Pues un poco por lo mítico ¿No? Porque siempre Este tipo de música Que escuchamos Siempre ha sido en inglés Y casi todos nuestros referentes Pues eran en inglés Y fue Ansela Que empezó así Jolín Es que yo no me lo creo tanto ¿Sabes? Cuando estoy diciendo cosas En inglés Y lo han cantado hasta en gallego Eso ya Eso iba a decir A mí me molaría En castellano Yo al principio Era súper real Me sentaba mucho más complicado Y bueno Yo es que la verdad Música en español La escucho muy poca Eso nos pasa mucho Ansela escucha mogollón A mí me pasa al revés ¿Ves? Que yo invito a Abado aquí A que me busque los referentes De las balas Aunque luego Pues bueno Acabemos hablando De cualquier cosa Exactamente ¿Qué más tenías tú por ahí? Tenías Sobre sus Me dijiste que les querías preguntar Sobre sus influencias adolescentes Exactamente Sí, sí Porque bueno Supongo que Ya lo has contestado un poco Al principio Que en tu adolescencia Pues te salvó mucho la música Supongo que de caer En según qué cosas ¿No? Y qué tipo de música O qué grupos te engancharon Cuando tenías de 13 a 16 Y ojo Yo puntualizaría también ¿Qué grupos te gustaban entonces Y ahora no te llenan en absoluto? Que también los hay Eso es lo interesante Mecano En mi caso Por ejemplo Uf, qué duro Durísimas declaraciones O sea, pero bueno Durísimas declaraciones Pero cuando tenía 11 Bueno No era adolescente del tiempo Albert Pla Pero Albert Pla me sigue gustando No, no De 13 a 16 Que es la edad aquello chula Pues ahí Bueno, no voy a contar mis influencias Que tenemos una entrevistada Ya nos lo has dicho más o menos Cuenta, cuenta No, hombre Pues yo empecé Con la polla récords Y extremo duro Básicamente Hombre A tope Que vaya grupazos Vaya grupazos ¿Y cómo es eso De las balas con Rosalía? O sea, ¿cómo se combina el público? Es que tenemos ajijoyas Que no las aprovechamos Ah, pues qué bien Bala y Rosalía ¿Cómo? Pues esto Sí, esto fue un festival De cultura inquieta Que es ahí Un colectivo Que vuela mogollón Si no los conocéis Chequearlos Y bueno Y querían hacer así Un evento Que valiese así Un poco para todos los públicos Y bueno No sé si buscaba o no Pero estaba Pues obviamente Protagonizado por la figura De la mujer Entonces estábamos Eso Rosalía Carmen Boza Y nosotras Rosalía todavía No había sacado el malquerero No había pegado el petardazo Pero bueno Ya estaba ya Sacando un tema En el show Y tal Ya estaba Sí, sí Ya llevaba un espectáculo Que ya metía miedo verlo En plan Muy currado Y la tía estaba ahí Ya súper a tope Y bueno Y con Carmen Boza También genial Y nada Nos juntaron ahí Un campo de fútbol En el campo de fútbol De Getafe Y pues esa tarde Para todos los gustos Claro Estuvo El que le molaba La canción de autor Pues Se lo gozó Con Carmen Boza A la que le gustaba la caña Les repartimos cera Y nosotras Y luego estuvo ahí Rosalía poniendo La guinda del pastel Que aparte es que fue Alucinante Porque estaba por allí Pedro Almodóvar Rosy de Paz Anda Y bueno Habíamos gollón de peña Por allí De famoseos Sí, sí, sí Y el hecho de que seáis Dos personas en el escenario A veces no No queda como vacío O no No Yo creo que no, eh Vado No, pero es que a veces Vacío Pero tú las has visto Si tienen la sensación Me refiero a Le pregunto Si tienen esa sensación De que siendo dos Yo creo que se sobran Y se bastan Yo creo que cuando A ver, no Yo la sensación la tengo Pero sí que es cierto Que a veces Al tocar en escenarios Muy grandes Nos disparan un montón Y yo en cera La veo ahí Como a siete metros Y digo, eh Y la saludo así Eh, ¿cómo vas, tía? Pero, pero bueno Está la margen de los Inears, ¿no? Que, o sea Te meten toda la caña Por las orejas Entonces, bueno Aunque no la tengas Lo cerca que me gustaría A mí realmente Como me mola tocar Es con la gente encima Así, con los brazos cruzados Mirándome a un metro O sea, a mí sí es el rollo Que me mola Sintiendo el sudor, ¿no? Oye, escucha, escucha Escúchame un momento Me parece que te está llegando Un WhatsApp ahora Violeta ¿A mí? Sí, espera Silvia, lo tenemos por ahí Un WhatsApp de Pau Camps El guitarrista de los Smoking Souls Hombre, hola Violeta Hola Violeta Soy Pau, guitarrista de Smoking Souls Y solo quería deciros que Que a los de Smoking Nos encanta vuestro proyecto Os conocimos con el discazo de Maleza Y sonáis bastante a nuestro afurgo Espero que podamos coincidir pronto Y conocernos en persona Un abrazo Y estáis invitadas a tomar Una paella aquí cuando queráis Pues bueno, aquí están las balas Cantando en un tema Presentaban la semana pasada Bueno, Anxela nos mandó un saludo Para Pau de Smoking Souls Y digo, pues oye, pues de vuelta Que venga de vuelta Qué guay ¿Qué os pareció esta participación? Hombre, pues nos moló mogollón La verdad Cuando nos contactaron Ya los conocíamos y tal Y fue como, bueno, a ver Porque tienen así Bueno, queríamos ver así un poco El tema en el que querían Que participásemos Y la verdad Cuando escuchamos el tema Dijimos, joder, es que le pega todo Y aparte nos dieron eso Total Libertad En Blaval Y si queréis en Gallego En Gallego Y el disco, a ver, yo digo, eh Yo voy a hacer un poco de detective El Maleza lo grabáis En Ultramarinos Costa Brava En 2019 Y hasta Ultramarinos Costa Brava De Galicia a Cataluña Fuisteis a grabar unas voces O estabais grabando algo más ahí No, que va Eso lo grabamos aquí Ah, vale, vale, vale El tema lo grabaron ahí En el Ultramarino Vale, pues ya está Se ha ido mi labor de detective Al Garete Otro grupazo Otro grupazo de la actualidad ¿A ti te molan los derbis Motoretas, burrito, cachimba? Hombre, por favor Claro que me molan Me molan un montonazo ¿Sí? Los estuve viendo yo ayer en Barcelona A ver, si decías algo malo Cuidado que tienes a Miguel Ángel Cabrera Scott Gringo Al otro lado del teléfono ¡Qué guay! Gringo Buena, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, compadre? Pues nada, aquí esperando Tu llamada, tío Pues aquí está Mira, que tenemos al otro lado Del teléfono A Violeta De Las Balas También los cono... Bueno, tenéis en común algo Que a los dos grupos Os conocían la resistencia Más o menos Y los dos, pues, tuvisteis que lidiar Con Broncano Y una pregunta que le hice A Gringo en su día Violeta ¿En qué medida Silvió de espaldarazo De popularidad El salir en la resistencia? Al menos al nivel nacional Hombre, a ver Pues qué te voy a decir Es uno de los programas así Más vistos, ¿no? O sea, que obviamente Notar se nota De repente te para Todo el mundo por la calle De repente todo el mundo Ha visto el programa Y te ha visto en la tele Y ha salido en la tele Y pues todo el mundo Es así mucho Mucha espuma, ¿no? Así de repente A mí, de hecho Yo ahí un poco torcida Porque yo la verdad Es que no No era muy de las resistencias Apenas conocía el programa Y yo me fui para allí Pues como quien se va No sé A cualquier otra cosa, ¿no? Estaba tranquila Y la verdad Es que me vi un poco sobrepasada Luego porque todo Absolutamente Todo el mundo Veía resistencia Y todo el mundo Me había visto Y me contactó gente Hasta del colegio ¿Sabes? Te hemos visto, Violeta Sí, sí, sí O sea, una cosa Muy, muy seria Muy seria Estoy buscando por aquí Estoy buscando por aquí Gringo Que estoy buscando por aquí Vuestra gira internacional Yo creo que igual Violeta Te puedo aconsejar bastante Bueno, se van a Latinoamérica Bueno, dentro de una semanita Y dos días Están en En Texas Tocando Un par de días Sí, hacemos housing Argentina Chile Y México Oh, yeah Nos lo contará aquí de vuelta Nos lo contará aquí de vuelta El disco es corto Y la entrevista Se ha hecho cortísima, Eva Se ha hecho muy corta Muy corta Te llamamos otro día Para cualquier cosa Claro A mí Para lo que queráis siempre Pero sin compromiso Mira cómo tenemos liado a Gringo Que es la tercera vez Que le molestamos aquí Gringo Que a ti te vi Ayer en Barcelona Ponme las leyes de la frontera Y dejamos a Violeta Irse ya A cenar ¿Qué te has preparado? Sí, todavía me lo he preparado Todavía me pillas en el curro Pero yo le quiero decir a Gringo Que me mola muchísimo La banda Y que Tengo muchísimas ganas De coincidir con ellos En persona Y decirse la cara Sí, nosotros las balas nos flipan Nosotros vimos en el Monkey Aquí en Sevilla En la plaza Y la primera vez que yo os vi Y fue Hostia, vaya leña Sí que fue una buena leña La verdad Sí, sí, sí Se fue un bolazo Entonces hemos fama Pues nada Lo que ha unido mi rollo Es el rock Pues que lo junten Los escenarios Violeta, muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un beso Gringo Gracias